Hola que tal mis queridos amigos del bosque, aquí trayéndoles el Mario, claro, Mario Ahorita estamos en una cosa relax del Mario, dice Longuito, dice, dice, que quieres decir Longuito Que tienes para mi Mario, déjame informarte Ah si, claro, te va a decir Que quieres Don Longuito Ayúdate con estos tesoros, a huevo mi pinche Longuito Este hongo restaura MP y HP y encuentra los ítems y ten cuidado Este te dice, esta flor te da más puntos de pelea, debes de buscarlas Y eso es dinero, porque tú eres pobre y te vas a comprar muchas cosas en este juego Porque no te va a financiar el rey, aunque tienes que ir a rescatar a su hija, pues eres feo Tan feo como la chingada Ahí entré Vamos a ir a espiar el cuarto de la princesa Cuarto de la princesa Oh, la princesa Bla, 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 bla ¿Cómo está el consejero? Sí, sí, la princesa Saltar en la cama, huevo, se la distiendo Ya, ya vámonos Entonces uno que es guapo Y le tiene que correr Porque hay que grabar esto rápido Entonces, resulta que uno Que estás tú bien coqueto Y total, le pegan un pinche morro del barrio Lo atracan, le quitan sus cosas Un pinche maloso malandro Maloso malandro Y ya, ya salta ese güey Y tú dices Qué tranza ¿Por qué se meten con el morrillo? Es que está gordo, güey Desde este tiempo ya le hacíamos bullying a los gordos, güey Está un poquito pachoncito Pobrecito Pero pues es el güey que más rifa en la En el juego Entonces Dice Ay, ¿por qué soy un morro? ¿Y por qué me carga la no sé qué? Y uno tiene que ir a hacerle el paro Ya, tranquilo Ay Y puede controlar el clima Y lloro, y lloro Y hay que irle a hacer el paro Ese morro Y no sé por qué Sí, sí La moneda, sí Tú, Mario Yo sé que eres Puedes saltar más Más que la caja de ranas Ah, sí Renacuajo Ah, sí Ahí atrás Claro Cámara El joven malón Que no parece una rana Se une a Mario En su viaje Bueno Ya Pasemos al atendimiento A comprar algo Este es un link de descanso Aquí pueden subir Ir a dormir Saltar en las camas Saltar en la gente Ya Bueno, ya estoy haciendo el tiempo Ya vamos por ese malandro Necesito buscar una figura Que tenga un honguito Aquí en la figura Que tiene el honguito Vamos a comprar unos ítems Ajá Verás Espera lo que escuché No sé qué Bueno Me robaron mis monedas Cambiaré Ah, sí Aquí te ayudaremos Ah, sí Mario Vamos a ver A ver Vender Comprar Vamos a comprar No No tengo dinero Me quedé pobre Pero no se preocupen Esto se soluciona pronto A ver Item Equip Su remera El accesorio Zapato de saltador Arma No tiene arma Armadura Pantalón A ver ¿Qué le podré vender? A ver Vamos a venderle algo Vamos a ver Vender item Vender item Cerra de flor Recogeme Costos de dos Jarrón Nunca voy a vender Este jarrón de flor Lo van a ocupar Más adelante Bueno Así lo vamos a dejar Porque pues ya Entonces ya Tengo más cosas Ya no me van a agarrar Tan de bajada Así Item Item Carabe de miel Hongo para mario No está bien Jarrón de flor Con eso ya Lo ocuparon Ya lo ocupé yo Que de Traigo noticias Ah si Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ese reptil Morado que vieron Hijo de Barney Es mexicano Ahorita que le gane Van a ver Que es mexicano Para que vean El racismo Porque ese güey Es Es mexicano El croco Es mexicano En el nombre Es un nombre Tradicional de aquí Ese güey es mexicano Pero Mexicanote Vamos Ese güey Ese güey es más mexicano Que el nopal A ver Afloja lo que traías Bueno Este Lo que recojo Al Al croco Yo creo que Le voy a A parar tantito Porque Este Este ¿Le puedo pausar? Gracias Y Muy bien Mis queridos amigos Del bosque Ya fui a hacer Un poquito de nivel Me perdí un rato Este Porque este güey Si está un poquito cabrón O sea Yo si le saco Unos putazos Es que es mexicano Es de esos personajes Es de esos personajes Mexicanos cabrones Verga Corrió Pero ya me la pela Ya no necesito matar tantos Ya nomás Me voy a poner ¡Ay! No Pérate manito No No Ahorita no tengo nada Contra ti Aquí si lo voy a patear Va a ser algo Ven pa' acá Ven pa' acá Güey Ven pa' acá Te voy a romper Tu madre Recoge Esa habilidad De recógeme Es como que Recógeme De recoger De levantar Ven acá Pinche Barney mexicano Te voy a patear Güey Hijo de su Repinche Bueno Perdón No te quería madrear Pero ahí hay un cofre A ver No puedo aventar Bolitas de fuego ¡Ay! 34 Jaja Me hacen Dos y tres De daño HP max ¡Uh! Ya tengo HP otra vez ¡Ese güey me orinó! Chale Me aventó unos miados Pinche agua de riñón Está cabrona Ya güey Ya tengo dinero Bueno chicos Ahorita me voy a refor Contra ese güey Porque No sé El destino quiere Que madree ese Dinosaurio mexicano Tiene un morado Mexicano Tiene ese Morado mexicano Que caracteriza Que caracteriza Todo dinosaurio Mexicano Hijo de su Ven acá puto Ven Hijo de su Pinche madre ¡Ay! Güey Pinche Dinos Recuerden chicos Los dinosaurios Mexicanos Son de esos Pinches Dinosaurios Cabrón Hijo de su Pinche madre Muerto Ese fue un pinche Gancho al hígado Chica Uno Dos Vieron Vieron ese Gancho al hígado Muchachos Ese pinche Gancho al hígado Ese pinche Shoryuken Este Espérenme tantito Porque Dejen algo Y dice Y dice Ah sí Este Pinche Pinche Dinosaurio Mexicano Este Sí Lo que digas Te voy a putear No mames Ese cabrón Corre Como el pinche Chapo Guzmán Y bueno De todo Bueno Ya por fin Nos vamos a rifar El tirante Ese güey Ese güey Después de darle Una corretiza Porque en el juego Lo tienes que darle Una corretiza Para ganarle Literal Una pinche Esas Pinches Corretizas Este Es así Como Sueltas Escapol Ese güey Hace cuenta Que es Como el Chapo Guzmán Ese güey Once Un pinche Gancho al hígado Y este güey Si pega bien Salvaje A ver Primero vamos Ahí Y A lo mejor Si me Claro Si me anda Clochando aquí El amiguito Del bosque Pega Pero salvaje Me voy a regalar Tantito HP Porque ando Si Pégale al Mario El Mario Está más Más entero Entonces Este Se va a tener Que rifar Con él Un rato Doce Es así Como que Ay Me dolió Un buen Hijo De tu Siente El poder Cuarenta y seis Y al croco Pues al croco Ya le dolió O sea Es Es Medio homosexual Y le duelen Los chingadasos Entonces Voy a recuperar Al Mario Y tal vez Tal vez Ella sí Gracias Te da las gracias Croco Cura de fuego Así Treinta Muchachos Treinta Y ya no tengo Ítem Recógeme No me queda Otra Más que Darle unos Pequeños Upper Gods Así Chicos Pinche No feo Fallo Fallo Y ya me dio chance De partirlo Si se puede Si se puede Diecinueve Ya viejo Ya Por favor Ya déjate Y me va a tirar Al Mario Utilizaremos Un ítem Para revivir A mi querido Mario Ítem extra Mal fijón Tómalo Maldito Croco Vieron Para que Recogeme Por eso Nunca Vendan Se Recogeme Aunque sea De a Tres Hongorrat Y Este vato Se recupera Se recupera Le voy a bajar Lo que se recuperó Porque es un hijo De su Siete Ya no está pegando Tan duro Aunque sean Manos encueradas Te voy a golpear Se aventó Ya me volvió A quitar Trece ¿Qué pasará? Pues levantaremos Al más malón Para que siga Peleando Como los grandes ¡Cállate! Ahí al Mario Ándale Ándale Sí Pégale a mi Mario ¿Tú? ¿Qué es el hijo? ¡Tomo no! ¡Falló mi ataque! ¡No le pegas! ¡Pégale! Ahí está Entonces, después de un buen rato Le das la moneda Se pone loco Y se te pagaré con espada, chico Tu amaituito inútil y vieja moneda Bye, my friends Cuando ustedes jueguen la versión en inglés Les va a decir adiós, amigos Pero es mexicano ese güey Aquí le cambiaron la nacionalidad Y muy bien Esto sería todo por hoy, mis queridos amigos del bosque Ya subimos de nivel Ya somos nivel 4 Ay, mira, está subido el marshmallow A nivel Le voy a dar HP Porque luego anda muy vacío Y bueno, esto sería todo por hoy A mis queridos amigos del bosque Nos vemos Cuídense mucho Y cha-i-tom Stop, ¿no? Sí, stop ¡Gracias!